Voy a reír, voy a gustar, vivir mi vida, la 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 Eso, eso Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 ¿Cómo dice? Voy a regir, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a regir, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la ¡Jupia! Esta tonta se cansó de tus mentiras, sea juguete de tu vida, otra de tu colección No me llames para que me mandas flores, quieres que yo te perdone si no tienes corazón Se acabó, tú me dirás, se acabó, se acabó, y te digo más Mentiroso, corazón mentiroso, tú no tienes perdón, tú estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso, piénsame vivir Cuando esté con otro Mentiroso Mentiroso No debemos de pensar que todo es diferente, mil momentos como ese quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Más de que aquí pase un momento, volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Mi futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez nos dijimos que hay que separarse Más necesitamos las maletas antes de prender el viaje ¿Cómo dicen? Lo escucho Más fuerte Más fuerte Más fuerte Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú Tú, no podrás acererme cuando paren de dos, a mi alma es de dos. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo.